A esta hora establecemos este contacto informativo, nosotros continuamos en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua, junto en esta ocasión a la legisladora Juan Carlos Luna. El día de ayer se anunció lo que es los parámetros a seguir para la escogencia de los delegados que estarán representando en el Congreso. Sí, mira, el partido avanza en lo que es este gran congreso ordinario, congreso que desarrolla nuestro partido precisamente ya convocado para los días 26, 27 y 28 de julio, fecha en la cual también estamos conmemorando un año más del nacimiento del comandante Chávez. Y en esa época el partido ya estará debatiendo, discutiendo, ha anunciado las autoridades nacionales del partido el mecanismo para la escogencia de los delegados que van a participar en este congreso. Sabemos que en este caso hay un grupo de delegados natos, que son las autoridades que han sido electas en cargos de elección popular, y que a ellas se le va a sumar un grupo de delegados postulados por las unidades de batalla Hugo Chávez. Es una elección directa, secreta, universal, que bajo un esquema que ya ha definido en primera etapa de postulación y luego de elección de los delegados que van a participar en cada uno, en este caso en el congreso y en la fase precongreso, que también desarrollará nuestro partido. Así pues que en el caso del estado de Aragua nosotros ya estamos preparados, las UVC asumiendo y recibiendo todo el material de apoyo para esta primera fase de postulación de nombres de los candidatos, que luego serán electos como delegados y delegadas al congreso, y por supuesto preparando todo el escenario en este mes de abril, mes de revolución, mes de rebeldía revolucionaria, preparando todas las condiciones para que precisamente nosotros podamos avanzar en un evento donde lo más importante es que prevalezca la unidad revolucionaria. Gracias. Parte de las declaraciones del coordinador regional de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y también por supuesto el legislador del CLEA, quien nos comentaba parte de lo que será el proceso de escogencia de estos delegados ya para lo que será el congreso nacional del partido. Es parte de la información que nosotros a esta hora le llevamos, de esta manera le invitamos a que usted continúe con más de nuestra programación.